¡Suscríbete! Para mí, de entrada, fue un gran halago porque es la primera vez que un director y escritor me describía un papel pensando en mí. Y cuando lo leí, me fascinó porque como actor, el arco que tiene el personaje de Daniel, donde empieza y donde acaba, es totalmente distinto. Pero a diferencia de personajes más grandes como Luis Miguel, cuando digo grandes, digo que son más, ¿sabes? Populares, digamos, más llamativos en ese sentido, ¿no? Aquí si tragaba saliva era, no, 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 estás haciendo demasiado. Es que tragaste saliva. Lo que quería, Linette, realmente era estar fuera de mi zona de confort y hacer algo que no había hecho antes. Creo que así es como uno más aprende. Es un honor ser parte de esta película, es un orgullo poder representar a México en Venecia y ojalá vengan más cosas, ojalá México haga esta película suya realmente para que estemos en los Óscares, ojalá. El simple hecho de crear ese diálogo y si la gente sale del cine pensando eso, vayamos a los Óscares o no, para mí ya ganamos. Yo me imagino que para ti, y quiero que me lo cuentes, ha de haber representado un reto de que los mexicanos, cuando te vieran en Nuevo Orden, vieran a Daniel. A Daniel, Daniel, ¿no? Se llama el personaje, si mal no recuerdo. Vieran a Daniel y no a Luis Miguel. Pero al final los mexicanos te vemos como Luis Miguel. ¿Cómo fue para ti el romper ese esquema? ¿Cómo lo hice? Mira, estudiando mucho, preparándome mucho junto con Michelle, junto con mi maestro de actuación que se llama Juan Carlos Coraza, que es el mismo maestro con quien me preparo para todos mis papeles, incluyendo Luis Miguel. Y ahora Diego Boneta se reporta listo para convertirse de nueva cuenta en Luis Miguel para la segunda temporada de la serie y filmar con todas las medidas sanitarias adecuadas. Estoy muy emocionado y sobre todo muy agradecido porque hay muchas producciones que se han cerrado por esto. Y el hecho de poder trabajar y hacerlo con mucha seriedad, con protocolos para que esto pueda seguir, porque al final de cuentas esto es una industria, hay muchos trabajos que dependen de ello, no solo el trabajo de los actores. De todos. Ha sido una pausa fuerte. A través de nuestro canal de YouTube, todos los días, en cualquier momento, puedes ver todo el tiempo ventaneando. Además, podrás encontrar contenido exclusivo que no viste en televisión, así como lo escuchas, no lo viste en televisión. Y sobre todo, que podrás ver nuestra lista de reproducción de notas exclusivas y especiales para ti. Si ustedes ya se suscribieron a nuestro canal, pues si no lo han hecho, ¿qué esperan?